Centro de emergencia, línea 118, persona que se identificó con las iniciales GMG. Gracias. La Policía Nacional determinó que el día primero, sábado primero de enero del año 2022, a las 4.30 minutos de la mañana, el delincuente Oscar Concepción Aragón Salablanca, de 43 años de edad, motivado por rencidas personales, discutió en la vía pública con Silvan Fleming Martínez Gamboa, que en paz descanse, propinándole disparos con armas de fuego provocándole la muerte. La Policía Nacional capturó al delincuente Oscar Concepción Aragón Salablanca, a quien se le ocupó un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 con 26 unidades de munición para la misma. Ahí pueden observar, amigos de los medios de comunicación, fotografía de la evidencia ocupada del delincuente preso, consistente en un arma de fuego tipo escopeta y 26 unidades de munición para escopeta calibre 12. Resultados periciales, investigadores de criminalística realizaron peritajes concluyendo presencia de productos nitrados en vestimenta, dorsales y palmares del delincuente Oscar Concepción Aragón Salablanca, arma de fuego tipo escopeta apta para el disparo. Testigos entrevistados reconocen a Oscar Concepción Aragón Salablanca como autor de la muerte homicida en perjuicio de Silvan Fleming Martínez Gamboa.